Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol Santiago, Capítulo 5, Versos 1 al 6 Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese mo será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué importante amigos, volver a leer esta Carta del Apóstol Santiago en el Capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Lloren y laméntense ustedes los ricos, porque sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. ¿Es pecado tener dinero? No, pero no compartir con las personas necesitadas, no pagar lo justo a los trabajadores, demorar el salario. Dice la Palabra de Dios que ni siquiera desde el atardecer hasta el día siguiente. Entonces, que esta llamada de Dios a través de la Carta del Apóstol Santiago en el Capítulo 5 sea para nosotros un examen de conciencia. ¿Estamos siendo justos? ¿Se está pagando el salario correcto? ¿Se está respetando las horas de trabajo del empleado? ¿Estoy compartiendo parte de mis riquezas con mis hermanos que necesita? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿saben para qué? Para ganarnos el cielo. Amén.